Recién mensaje directo con la información política, con Marco Jure. Ahora nosotros nos vamos a ir a exteriores y nos vamos a ir hasta Higueras, una localidad que seguramente está muy orgulloso de tener una familia como los Paísio. Ellos que criaron un niño de 7 años que se llama Mateo y que tuvo un gesto muy espontáneo, donar su bicicleta recientemente traída por Papá Noel en la pasada Navidad para que se organice una rifa solidaria, para que una vecina de la localidad pueda ser intervenida y pueda recuperar la vista. Un gesto tan solidario, tan de desprendimiento de lo material, de Mateo Paísio, que nos hizo llegar hasta allá para conversar con sus papás, con el propio Mateo y para enterarnos un poco más de esta movida solidaria por Claudia Bustas, otra vecina de la localidad de Higueras. Adelante, Marce. Gracias, Pauli, tal cual lo que decía, el fuego sagrado de la solidaridad, presente en este caso con el querido Mateo que está a mi lado en este momento, quiso salir solito. Muy bien. Por ahí está en Ano, por ahí está en Iván, le agradecemos a los papás que nos recibieron tan cálida acogedoramente aquí en la vecina localidad de las Higueras. Bueno, Mateo, tal cual como decías, tiene 7 años y decidió donar su propia bicicleta con la que él andaba cotidianamente para dar una mano, para ayudar a Claudia Bustos. Claudia Bustos es un auxiliar docente de la escuela donde el mismo Mateo va, que es la Jorge Ñubri, que está muy cerquita aquí en la vecina localidad de Higueras. Bueno, Mateo, gracias por el gesto primero, gracias por la donación. ¿Cómo te surgió esta idea? Y mi papá y mi mamá, ellos vinieron y después ellos dijeron que Claudia Bustos, ella estaba ciega y ellos se tenían que esperar en Buenos Aires. Y después me dijeron que si yo quería sortear mi bici, y yo después le dije sí. Bueno, y ahí tenés los numeritos, mirá, le vamos a pedir a Mateo que se lo muestre la cámara, ahí están los numeritos que van a estar sorteando. Dice, para colaborar pueden comprar un numerito en Rotisería de los Pitufos, de Anfunes 956, el kiosco BIS de la Muñiz al 925, esto es en Manda Norte, y kiosco Fardal en las Higueras. Es decir, no solamente se puede colaborar desde Higueras, sino también desde Higueras Cuarto, sortea tres cifras el 21 de marzo, por Lotería Nocturna de Córdoba. El 21, ¿y qué hay de rifa, Marce? ¿Qué hay de premios? Bueno, ¿qué hay de premios aparte de la bici, sabés? Sí, 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 el que saca el numerito se va a llevar la bici y se la va a ganar. Muy bien, y debe haber otros premios más, sí, seguramente. Marce, me está escuchando Mateo, ¿no es cierto? Sí, te está escuchando, perfecto. ¿Cómo estás? Bien. Bien, ¿tenés el uniforme del colegio? ¿Eso que tenés puesto es el uniforme del cole, la ropa del cole? Sí. ¿Y estuviste en el cole? Sí. ¿Ya saliste o te dejaron salir para hacer la nota? Me dejaron salir para hacer la nota. Ah, qué bueno, el agradecimiento, entonces, al establecimiento Jorge de Newbery. Mateo, contame, esa bici que te habían regalado para Papá Noel, para Navidad, que te había traído Papá Noel, vos la habías pedido hace mucho tiempo, tenías una bici, nunca habías tenido bici. Y acá, por ahora tengo otra bici, y la roja que voy a sortear, esa me la regaló Papá Noel, y era de recuerdo para mí. Claro, o sea que la más nueva, vos te desprendés de la más nueva para hacer la jornada solidaria para Claudia Bustos, ¿no es cierto? ¿La conocés a Claudia? Sí, la conozco de primero. Ah, o sea que has hablado con ella y, bueno, la tratás habitualmente ahí en el colegio. Sí. Claro. ¿Y cómo surge esto? O sea, ¿fue una propuesta de tus papis de donar tu bici o surgió de vos? Vos dijiste, ¿qué puedo hacer yo para ayudar? ¿Cómo nació la idea? Y la idea fue sortear la bici. Sí. Y el que se la gane va a tener esa plata y se lo van a agarrar a nosotros. Claro. Y después esa plata la que agarramos nosotros se la vamos a dar Claudia porque es de ella la plata. Claro, porque fue una decisión tuya. Te conto, Pablo, que 450 mil pesos, le contamos a la gente, 450 mil pesos lo que tiene que recolectar Claudia para esta intervención. Bueno, es verdaderamente importante, digamos, lo que tienen que recolectar. Ya la familia ha vendido cerca de 100 números en las últimas horas, desde que se ha conocido el caso, con los mismos vecinos. Bueno, la solidaridad ha aprendido rápidamente en este sector de la ciguera, pero claro, es bastante oneroso los 450 mil que hay que juntar y el numerito que están vendiendo sale 100 pesos. Sí. Bueno, y ahí tenés un montón en el talonario. ¿Lo vas a vender en el colegio hoy? Y sí. Ya vendió en el barrio, nos había contado antes de la nota. ¿Cuántos vendiste acá en la zona? Ocho. Bueno, muy bien. Ocho números aquí en la cuadra. ¿Y los papis ya llevan cerca de 60? Sí. Mateo, ¿están por ahí los papis? ¿Están ahí cerca? Sí, sí, sí. Mira, si te parece, lo llamamos, convocamos a Nano y a Ivana. Dale, a cualquiera de los dos. Y a Ivana, para que nos comenten algo más. Bueno, le agradecemos al amigo Mateito. Dicen que no, que no, que no venga. Bueno, acá lo convocamos al amigo Nano para que nos comente algo más de cómo ha nacido esta campaña, de toda esta solidaridad que nace de ustedes. Ustedes suelen tener estos episodios solidarios. ¿Cómo llegó a Mateo esta decisión? Hola, bueno, buen día para todos. Y bueno, la decisión llegó, nos enteramos del caso de Claudia. Bueno, nosotros sabíamos que Claudia ya la vez pasada había sido operada, donde, bueno, su operación la rechazó y, bueno, quedó sin visión, que hace dos años ya. Y, bueno, nació todo esto de, o sea, una forma de buscar dinero rápido, digamos. Le preguntamos a Mateo si él estaba decidido a donar su bicicleta, que ya le queda un poco chica. Y, bueno, fue un cuestionamiento de que él la quiere, la va a extrañar y toda la historia. Pero, bueno, nosotros le explicamos que, bueno, hay que ayudar a la gente porque, la verdad que todos tendríamos que hacer eso por ahí cuando hay gente que realmente necesita. Y, bueno, se hizo todo rápido. La mamá, Ivana, difundimos todo esto cuando nos trabajábamos en la radio. Y, bueno, se han vendido ya números, pero, bueno, faltan, imagínate que son 450.000 pesos lo que hay que juntar. Así que por eso pedimos la colaboración de la gente de Río Cuarto, de la zona. Ahí, bueno, vos recién pasaste los puestos de venta. Claro. Los números salen en 100 pesos. Y, bueno, estamos contentos, sí. ¿Está disponible la bici? ¿Cómo le va? Para ver la bici, para que la gente la vea y la pueda comprar, ¿a dónde se puede ver la bici? ¿O qué tipo de bici es? ¿Es chiquita, es mini? Bueno, la bici sale en el Face, sale esta... Después le pegamos un pantallazo si quiere para la gente la vea. ¿Cuál es el Face? A ver, contanos. En las redes sociales sale, los Face nuestros son Nano del Imperio y Ivana Grisel, Herrera, Ivana Herrera. Ivana Herrera y Nano del Imperio. Bien. Nano del Imperio, Ivana Herrera. Ahí salen las fotos, salen todas las publicaciones y también donde pueden encontrar los números. Perfecto. Las direcciones donde pueden comprar los números de Rifa, ¿no? ¿El valor de los números, Nano? 100 pesos. 100 pesos, entonces. ¿Y cuántos tienen que vender, entonces, aproximadamente, para juntar más o menos una suma? Y 4.500 números. ¿Un montón? Para llegar a los 450.000. Claro, para llegar a los 450.000. Tienen que entregar el 50%, por lo menos. Bueno, ¿y ya han vendido 60? ¿Cómo? ¿Ya han vendido 60 números? Sí, sí, hemos vendido 60, 70 números. Hay muchos en cargue y, bueno, que ahora el fin de semana los vamos a entregar. Claro. Así que espero que la gente, bueno, colabore. Y ahí pasamos las direcciones recién. Y ahí van a estar los números y salen 100 pesos. Bueno, para la gente de Río Cuarto o del Gran Río Cuarto, por ahí, no hace falta ir a la ciguera, se pueden contactar con ustedes por las redes sociales para hacerse con la colaboración y adquirir el número y colaborar justamente con esta causa. Pero lo que llama la atención siempre, Nano, y por eso las felicitaciones a los papás, es la iniciativa, ¿no? Y el acceder del niño que se desprende de su bicicleta. Que por más que le quede recuerdo, que le quede chica, es un objeto muy preciado para cualquier niño. Y sí, bueno, esa es la idea nuestra, a nuestros hijos transmitirles de que, bueno, cuando hay que ayudar, ayudemos. Y él, nosotros, bueno, imagínate que, como te dijo él, es un recuerdo que él tiene porque se le trajo a papá, no era la bici. Pero bueno, cuando hay que ayudar, hay que ayudar, porque a cualquiera nos puede pasar y todos necesitamos de todo. O sea, hoy por mí, mañana por vos, bueno, así es la vida, ¿no? Claro. Bueno, acá le abrí el flyer a Nano para que pueda repetir nuevamente los lugares, para colaborar, pueden comprar el numerito en... Y se pueden llegar, bueno, por Banda Norte, Kiosco B y Z, que está en Francisco Muñiz, 925, en Rotizaría Los Pitufos, que están en la calle de Anfue, en 956, y aquí en Higuera, en Kiosco Ferdán. Bueno, hasta con vos de locutor, porque Nano es colega nuestro, Pablo. Ah, muy bien, se notaba, se notaba. Nano, felicitaciones de nuevo a vos, a la mamá y al pequeño Mateo Paísio ahí, que es un ejemplo. Bueno, muchas gracias a ustedes por tomarse el tiempo y bueno, también en una parte, por ayudar a que la gente se entere de dónde están los números a la venta. Vení, Mateo, vení. ¿Qué pasó, hijo? ¿Habla? Bueno, Pauli, ¿algo más, Mateo, para agregar? Que más de mil cifras. ¿Querés? Aclamada de tres cifras, más de mil números no se puede vender. Eso es lo que... Ajá. Por las tres cifras. Claro. Claro, en principio habría que vender mil números por las tres cifras, o sea, del 0 al 999. Claro. Eso es lo que nos quería. Bueno, el agradecimiento a la familia ahí desde Higueras y bueno, invitados todos a colaborar. Gracias, Marce, también a vos. Abrazo grande, Pauli, muchas gracias, hasta el próximo contacto. Hasta el próximo contacto. Bueno, ahí estaba Marcelo desde las Higueras, contando la historia de Mateo Paísio, que, bueno, se desprende, ¿no? De la bici. ¿Vos sos lo que desprenderte de tu bici? Por más que sea chiquita, que te haya quedado chiquita, la primer bici que te regaló Papá Noel es una decisión. A los siete años que cuesta, por eso la queríamos compartir con ustedes.